Si tenés hongo en los pies y necesitas que el antiguo se seque rápido, podés hacer el secado flamenco. O usar el nuevo pie Cinex seque rápido. Gracias a su exclusivo efecto talco de secado rápido, el pie queda seco y sin hongos. Listo para calzarte de nuevo. En 7 días, el minas los hongos con los pies siempre secos. Acabá el efecto talco del hueco de Cinex seque rápido.